Bueno, Mariano Prea, este es Pablo Torrijos Es un salto grabado Yo creo que sí Bueno, bueno, el salto excelente de Pablo Torrijos Vamos a esperar Se supone que es un salto grabado Tiene que ser el segundo Bueno, nos estamos viendo y nos hicimos locos El quinto salto de Pablo, el quinto de salto Pero cuánto ha saltado Vamos a ver, no tenemos confirmación Se deja 21 centímetros Atención al salto de Pablo Torrijos Es un salto en directo 17-04 de buen tesoro Récord de España para Pablo Torrijos 17-04 mejorando en un centímetro La marca de Antequera, Gerardo, no se lo cree Gerardo Cebrián Y dejándose 21 centímetros Qué barbaridad, qué barbaridad Tenía razón Raúl Chapado